Continuamos en la Plaza de Armas, hoy domingo 27 de febrero, domingo de carnaval. Es lo que se registra a esta hora, es lo que sucede en Yunguyo, en esta ciudad fronteriza de Yunguyo. Desde Yunguyo, en los carnavales, el despliegue de la alegría. 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 El despliegue. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están las energías? Ya empezando los carnavales. ¡Gracias! 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 Son los hermanos matarifes, ¿verdad? Efectivamente, son los hermanos matarifes que estamos, ¿no? Como es el costumbre, acostumbrados por la pandemia, nos han hecho, ¿no? Pero al menos que están levantados, por lo cual, hemos querido estar así, participando, señor Román. ¡Gracias, Belenio! ¡Muchas gracias! ¡La alegría es contagiante! ¡En Yunguyo son los hermanos Mataripes! ¡La juventud Mataripes! ¡Agustina también está con mucha alegría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!